señores estamos ya en la entrevista pues después del programa que tuvimos hoy con en la banda sarcoma de guadalajara y también tuvimos como invitado a nuestro querido jose luis cano y querido jose luis bienvenido o ya ahora esta entrevista pero que te pareció este programa de sonidos y niestros ya estar aquí de este lado en la transmisión y que vueltas a ver la pantalla y dices ahí estoy muy grande no hay en méxico no ha habido en méxico que yo recuerde un esfuerzo de esta manera con ese profesionalismo apoyando el metal no ha habido el alternativo pero ya apoyando directamente al metal un programa como tal no hay es raro ver y con gente que se sabe gracias y si no sabemos por eso invitamos a expertos y si no es una muy clara ya quedó claro hace rato se va yo me voy yo exacto ya hay reemplazo ya quedó clarísimo el reemplazo pero bueno yo ya con la jefa traigo bronca pues platicamos con josé luis de todos sus proyectos desde sus inicios empezando con fanzines cómo empieza a escribir este desde esa parte no de 80 90 con máquinas de escribir y sacar tus fanzines de fotocopias exactamente si bueno tal vez se salieron por ahí impresos un poco más profesional pero todo era el típico este en la en la más pura actitud punk así es hazlo tú mismo do it yourself toda esa parte de de recortar el logotipo de una banda y era era una chinga realmente era muy laborioso pero ahí estaba el corazón estaba el escrito no de todos los que hacemos fanzines y tenemos tenían bandas y tenían sellos y también es poner el espíritu no casi todo lo hace tan mecánico ya sin esa pasión pues hoy tenemos una estamos viviendo una era donde todo es fácil todo es rápido y todo es gratis no este a diferencia como tú dices o sea simplemente para conseguir un logo de la metálica pues tenías que ahí fotocopiar el tu disco a lo mejor que tenías mandar la reducción recortarla no y para pegarla en tu artículo que ibas a sacar es que si era así era así era era todo un esfuerzo si era bueno entonces sigue siendo no es tan fácil si claro vamos a pasar de aquí a ver bueno para la gente que que compramos estamos enamorados de lo físico no claro porque la mayoría de la gente ya en este momento pues si es el clásico no de pues para qué gastar no si ahí está en youtube porque ni siquiera pagar una plataforma no está en youtube no es gratis sí exacto y lo que no entienden es de que esto es un trabajo no nada más de la persona que a lo mejor presenta un montón de personas de una banda por ejemplo el productor el ingeniero la persona que es el arte el diseñador es un trabajo completo que la gente no entiende que si no se mantiene la gente con ese ingreso no va a haber en el futuro incluso hay gente que menciona que las bandas se van a relegar a un garage a grabar sus discos como ya puedes grabarlos en la computadora y grabar los diarios y hacer un buen sonido un buen sonido ya de manera decente a eso se va a quedar la música lamentablemente pero bueno para eso existimos todavía nosotros los necios la gente todavía que estamos aferrados sí que eso va a ser un cambio generacional o sea va a llegar un momento eso queda claro eso queda claro pero todavía estamos aquí o sea si nos ven todavía con algunos cabellitos blancos o sin cabello pero pero yo creo que más quedan todavía yo creo que te late 20 30 años a esta generación que todavía sigue buscando lo físico bueno mira hay chavos que son yo creo que luego hasta más esperados que cuando nosotros éramos chavos sí entusiastas me he encontrado de jóvenes de 20 30 años que son coleccionistas también y se incluyen en eso pero no es la mayoría lamentablemente entonces eso renuncia en que si puedes vender 10 discos no vamos a vender uno o dos y eso va a terminar en que le va a dar a la industria bueno aquí es el avión ¿no? pero va a darles su último clavo en el ataúd a la industria musical y no nada más del metal en todos los ámbitos y no nada más la música también la literatura, la pintura, el cine todo eso se va a ir al diablo pero la gente no entiende ese detalle lamentablemente y luego en un país como mi gente que tiene difícil situación económica pues es claro todavía ¿no? sí y yo creo que también tiene que ver un poco de repente en qué destinamos ¿no? porque a veces es más fácil comprar otras cosas ¿no? gastar no lo quise decir porque los dos le estaban dando un trago se prefieren gastar en otras cosas es que sí o sea tienes clarísimo está clarísimo esa parte pero bueno siempre tenerlo físico hacer ese detalle de abrirlo con cuidado cuando trae un sticker porque quieres que se quede el sticker y una bolsita nueva eso es único eso es único de verdad eso no lo puedes pagar con el dinero que pagaste el disco entonces la verdad es que hay que rescatar hay que mantener y hay que seguir luchando por ello y una manera de hacer eso es haciendo nosotros la gente que estamos de este lado producciones importantes ¿no? yo he visto producciones el otro día de va a ser esto algo bien chistoso pues de verdad abrí un disco de una banda y era como un magicuento ¿se acuerdan de los magicuentes? cuando lo abrí y en el fondo estaba recortado desde el inicio y en el fondo se parecía un castillito así ay román que buena edición entonces esa parte la verdad o sea estar de nuestro lado hacer seguir a la gente que se sigue interesando en esto por supuesto la gente debe también apreciar ese tipo de labor porque no es fácil no es verdad pero bueno la gente si realmente quiere la música o quiere la literatura o quiere el cine no va a ir en un levanto conmigo si no le interesa pues no lo va a hacer lamentablemente así como y no es de ahorita de toda la vida entonces si tú no pagas un boleto para ir a ver una película pues se afecta el inicio a la larga ¿no? porque así como tú la ignoras pues hay un montón de gente la puede ignorar y va a llegar un momento en el que las películas a lo mejor ya no se van a proyectar en una sala de cine ya las vas a ver en su pantalla claro y la vas a pagar y la vas a pagar o sea de todos modos se apagamos o sea no nos hagamos güeyes ¿no? o sea tú tienes que apagar la luz para conectarte a internet y bajar tienes que pagar tu sistema de internet para bajar todo lo que quieres o ver lo que quieres entonces de cierta manera de esto no pagas o sea eso no se exige oye José Luis y por ejemplo tú que estás en dos industrias que están de la mano pero tú tienes clarísimo lo complicado que es entre un CD y un libro ¿qué tanta diferencia hay entre una y otra? ¿y qué tan fuerte es una? ¿y qué tan complicada es la otra? pues las dos tienen sus grados de complicidad ¿no? el telón libre es muy caro muy muy caro especialmente en México como se importan los papeles todo tipo de papeles se importan muy poco se produce en México los puestos de papeles son caros este en el caso de la música la grabación es cara a lo mejor la vacilación no es hasta como un compañero genético no no es así no la calidad la hay en México lo que pasa es que tienes también tú quitarte ese chip que te estás haciendo ahí el autocircuito de decir los 8 milicos tan mal y eso ha pesado mucho y sobre todo hay una parte que yo quiero comentarla porque pues parece como que es parte del mexicano o del latinoamericano la parte del libro ¿te acuerdas? en la escena del metal de verdad señores qué vergüenza señores hay que crecer todos tenemos la opción de crecer ¿estás de acuerdo? todos tenemos nuestras vías entonces la verdad dejemos de estar con eso ¿no? yo a raíz de que estoy haciendo tanto buenos comentarios como malísimos y yo creo que los tres señores que estamos aquí sabemos de qué estamos hablando entonces por favor estamos trabajando por un fin común ¿estamos de acuerdo? sí entonces señores por favor vamos a crecer nos vamos a crecer que esto vaya para arriba sí y yo les invito que ustedes desde sus casas hagan algo cualquier cosa este por apoyar si realmente lo que les apasiona es el metal pues hagan este hagan su parte efectivamente como dice Paco los tres personas que estamos ahorita aquí hablando entre ustedes pues hemos hecho algo ¿no? una compañía disquera bandas este libros compañía un bar este ahora estamos aquí en sonidos siniestros ojalá ojalá ustedes antes mejor de criticar digan yo hice esto y este pues simplemente yo apoyo ¿no? va a haber gente que pues a lo mejor no le da para hacer este música o una compañía pero sí puede decir yo compro discos yo apoyo y voy a los conciertos de las bandas locales eso es donde creo que la mayoría de las personas puede hacer mucho mucho por la escena del metal en México la diferencia así es Miguel José Luis muchas gracias te vemos por aquí muy pronto un gustazo así es esto fue sonidos siniestros nos vemos muy pronto gracias bye